Bienvenidos a al canal donde te informamos sobre lo último en noxias de Estados Unidos y del mundo. Los republicanos se apresuran a defender a Trump después del informe de Durham, indignante. Los partidarios del expresidente Donald Trump aplaudieron después de que el informe del fiscal especial John Durham concluyera que el FBI nunca debería haber investigado la supuesta participación de Trump con Rusia durante las elecciones de 2016. Decenas de aliados de Trump y figuras destacadas del Partido Republicano se refirieron el lunes a él como una víctima de un crimen y lo instaron a demandar al Departamento de Justicia de OJ y al FBI por manipular las protecciones constitucionales del expresidente, quien busca la presidencia de 2024. Candidatura republicana. El informe recién publicado de Durham sobre su investigación sobre si Trump y Rusia asestó un duro golpe al FBI. El informe encontró que la oficina no tenía evidencia real de colusión cuando inició Crossfire Hurricane. Durham fue designado en octubre de 2019 después de que Trump presionara al exfiscal general William Burr para que investigara la investigación del FBI. Durham dijo que el FBI nunca debería haber abierto su investigación y que los orígenes se basaron en inteligencia cruda, no analizada y no corroborada. Sus hallazgos se producen después de un escrutinio cada vez mayor del FBI y sus investigaciones en los últimos años. Después de que la oficina ejecutó una orden de registro de documentos clasificados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Florida, muchos conservadores acusaron a la oficina de abusar de sus poderes. Durham señaló en el informe de más de 300 páginas, en el momento de la apertura de Crossfire Hurricane. El FBI no tenía información en sus archivos que indicara que en algún momento durante la campaña alguien en la campaña de Trump había estado en contacto con algún ruso. Funcionarios de inteligencia. A pesar de sus críticas sobre cómo la oficina manejó algunas pruebas, Durham no recomendó ningún cargo contra agentes individuales del FBI y no sugirió ningún cambio sobre cómo se deben manejar las investigaciones políticamente cargadas. En respuesta al informe de lunes, el FBI dijo en un comunicado que la conducta que Durham examinó ya había sido abordada por docenas de acciones correctivas que han estado en vigor desde hace algún tiempo. Si esas reformas se hubieran implementado en 2016, los pasos en falso identificados en el informe podrían haberse evitado, dijo el comunicado. Este informe refuerza la importancia de asegurar que el FBI continúe haciendo su trabajo con el rigor, la objetividad y el profesionalismo que el pueblo estadounidense merece y espera. Compañeros, Trump respondió a los hallazgos de Durham en su plataforma Truth Social, diciendo que los estadounidenses fueron estafados. Wow. Después de una extensa investigación, el asesor especial John Durham concluye que el FBI nunca debería haber lanzado la investigación Trump-Rusia, dijo. En otras palabras, el público estadounidense fue estafado, tal como lo están siendo estafados ahora mismo aquellos que no quieren ver grandeza para América. Los republicanos criticaron al FBI e inundaron las redes sociales con publicaciones que respaldan a Trump. Muchos usuarios de Twitter llamaron a la investigación una persecución de brujas y señalaron una agenda política. En una serie de al menos 10 tweets, el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur criticó al Departamento de Justicia y al FBI y dijo, su comportamiento durante la investigación de Crossfire Hurricane se lee como una página del libro de jugadas del expresidente Richard Nixon. Lamentablemente, este informe, que arroja una luz brillante sobre los problemas en el APA y el Departamento de Justicia, refuerza la narrativa de que el Estado de Derecho en Estados Unidos está subordinado a los resultados políticos, dijo el senador en uno de los tweets. Es un desarrollo y un momento muy peligroso en la historia de Estados Unidos. Mis amigos también te contamos que surgen temores de piratería del Pentágono alimentados por el monopolio de Microsoft en T-militar. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha tomado la polémica decisión de abandonar en secreto uno de sus programas de seguridad cibernética más antiguos, que protege su extensa red global de tecnología de la información, y lo está reemplazando con herramientas de Microsoft listas para usar. A pesar de la oposición interna y las críticas de los expertos, quienes advierten que esto aumentará la vulnerabilidad de la nación a piratas informáticos extranjeros, guerreros cibernéticos enemigos y espías en línea, el Departamento ha seguido adelante con su plan. En una serie de reuniones con el director de información del DOD, John Sherman, el otoño pasado, cuando se estaba finalizando la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2024, la mayoría de los líderes de TI de los servicios militares se opusieron firmemente a esta medida. Según un ex alto funcionario de defensa directamente involucrado, estaban preocupados por la creciente dependencia del Departamento en un solo proveedor de software y estaban completamente en contra de esta decisión. Muchos de nosotros compartimos esta preocupación, ya que sentimos que nos estamos adentrando aún más en una monopolización manecalcherela a manos de Macrosoft. Los posibles peligros se hicieron evidentes en marzo, cuando se reveló que hackers sospechosos de ser parte de la inteligencia militar rusa habían estado aprovechando en secreto una vulnerabilidad en Outlook, el programa de correo electrónico de Macrosoft, durante casi un año. El incidente, que fue ocultado al público pero conocido por la prensa especializada en ciberseguridad, muestra claramente los riesgos de depender exclusivamente de la tecnología de Macrosoft. La decisión del Departamento de Defensa de continuar con la transición a las herramientas de seguridad de Macrosoft, basándose en una evaluación de la Agencia de Seguridad Nacional, ha resaltado una vez más las preocupaciones de larga data sobre la seguridad del software producido por la gigante tecnológica con sede en Redmond, Washington, y el impacto que su dominio tiene en los mercados tecnológicos gubernamentales. Esta decisión también podría contradecir la nueva estrategia de seguridad cibernética de la Casa Blanca, que busca que las empresas de software ofrezcan productos seguros desde el principio, en lugar de vender medidas de seguridad adicionales. La NSA se negó a proporcionar una copia de la evaluación o hacer comentarios al respecto. Según un exfuncionario, esta evaluación fue un factor determinante en la decisión, ya que todos sabían que podía haber sido influenciada por información secreta no revelada. Es un aspecto que no se puede debatir, afirmó el exfuncionario, hablando de manera anónima debido a la falta de autorización para hablar con los medios. La infraestructura informática del Departamento de Defensa, una de las más grandes del mundo, ya era un ejemplo de lo que los expertos en ciberseguridad llaman monocultura de Microsoft, un entorno en el que todos utilizan el mismo software, lo que significa que todos son susceptibles a los mismos objetivos cibernéticos. A partir de 2017, el Departamento de Defensa, DOD, se ha sometido sumisamente al dominio de Microsoft Windows como el único sistema operativo en más de 4 millones de sus computadoras de escritorio. Además, están entregando cada vez más su poder al gigante de la computación en la nube, Azure de Microsoft. ¿Es esta una estrategia inteligente o simplemente una rendición incondicional a un monopolio corporativo? No solo eso, la gran mayoría de su personal militar en servicio activo y de reserva, junto con sus 750 mil empleados civiles, están atados a programas de Microsoft como Outlook u Office para realizar tareas administrativas básicas. Estamos comprometiendo nuestra seguridad nacional al depender de una sola entidad para nuestras operaciones cruciales. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete y activa la campanita de notificiación para más contenido y para estar al DIA con lo último en noxias de Estados Unidos y del mundo.